A ver, este vídeo iba a ser originariamente para el curso que estoy preparando de gestión BIM 4D con SYNCHRO. Pero la verdad es que me he liado ahí a grabar y a teclear y bueno, me dijeron mis compañeros, Luisa entre ellos, oye, esto en verdad sirve para todo de gestión BIM. Y yo les dije, la verdad es que lo uso para todo tipo de cosas en gestión BIM. Así que he decidido que lo voy a hacer público, probablemente durante algún tiempo al menos, y sobre todo para que veas el potencial que tiene usar otras herramientas que no son concretamente software BIM para controlar la calidad de nuestros modelos y un poco coordinar todo tipo de información, sobre todo con software tipo hojas de cálculo. Así que, bueno, te lo digo porque ahora va a venir una introducción en la que hablamos de SYNCHRO y de modelos 4D, de cómo relacionamos las tareas, lo que vienen a ser los elementos de tarea de las tareas de obra, con los elementos BIM. Y claro, tiene que haber una correspondencia, ¿vale? Pero esta mecánica de trabajo nos sirve para todo tipo de cosas, para asegurarnos que toda la información está como debe estar en el modelo. Así que, bueno, sobre todo, si estás fuera del ámbito de la gestión BIM en 4D, que no te asustes porque, de verdad, te invito a que veas este vídeo entero. Seguro que te va a aportar un montón, al menos para la gestión BIM como un auténtico crack. Así que, en este apartado nos vamos a salir totalmente de SYNCHRO para monitorizar lo que está pasando con los elementos BIM. Sí, sobre todo en esos momentos que son delicados, que se actualiza el modelo y tenemos que ver qué se ha movido. Tenemos que verlo con los rayos X de la información, no de la geometría, porque tú ves un edificio y otro y te parecen el mismo, pero dentro puede haber ocurrido muchas cosas. Así que, nos salimos de SYNCHRO y vamos a ponernos con hojas de cálculo, que te va a enseñar unas mecánicas que te van a encantar, que es una de mis hojas de cálculo favoritas. Te las voy a ceder para que trastees. Y así que, bueno, este concretamente te permite comparar entre filas de parámetros si está todo bien. Así que te lo voy enseñando. Te enseño la estructura. Lo primero, bueno, te he hecho, para que veas un poco, he cogido, he generado un informe con SYNCHRO de este edificio. He generado un informe de, he hecho concretamente las columnas que me interesa a mí comparar. Esto es un parámetro que está dentro de los elementos BIM del modelo. Y estas son las tareas 4D del propio, del software SYNCHRO. Yo quiero contrastar a ver cuántas están iguales y cuáles no. A lo mejor algunos elementos BIM están asignados a varias tareas, ese tipo de errores. Quiero contrastarlos rápidamente y eso Excel, la verdad es que lo hace muy rápido. Así que, bueno, te enseño. Yo aquí lo que hago es copiar. Lo copio directamente a Excel. Y, por ejemplo, aquí que veo que hay alguna cosa que puede darnos juego, copio nuestros campos. Si no te has fijado, he puesto, arriba del todo, las columnas que he puesto, siempre pongo dos identificadores, aparte del nombre, que esto, digamos que el nombre es lo que nosotros entendemos como seres humanos, y esto es lo que entiende el ordenador por cada elemento BIM. Así que esto nos servirá para localizar de forma más precisa los errores. Y estos son los, digamos, los parámetros que vamos a contrastar si está todo bien. Esto, sobre todo, quiero que luego lo uses con imaginación, porque esto es solo uno de los mil ejemplos que se pueden hacer con esta mecánica. Así que copio, que ya he copiado aquí, y me lo llevo a mi Excel. Aquí tengo una hoja de cálculo preparada, que tiene estos que están con columnas coloraditas, son las que no se deben tocar. Ya he generado el formato que te he dicho, con dos ideas. Uno es el GID y el otro es un identificador del software nativo. Aquí el nombre humano, que nosotros entendemos por cada elemento BIM. Este es el parámetro 4I, esta es la tarea asignada. Cuando pegamos, si lo hemos hecho bien, se pegará perfectamente. Vale, este creo que lo trasteé antes, así que lo copio aquí. Y aquí empieza la gracia del asunto. Yo aquí he hecho una columna que me identifica rápidamente los parámetros que están vacíos, los que no están rellenos. Por ejemplo, imagínate que la gente de modelado no ha rellenado por alguna razón, han pasado un automatismo para rellenar de parámetros todos los elementos BIM. Y esta franja, por ejemplo, no los ha rellenado. ¿Qué me detectaría mi Excel? Pues mira, que aquí hay un montón de parámetros que no. Me sale un 1 y me lo colorea de negro para que me salte a la vista, me salte a la cara. Que esto está mal, que hay que mirarlo. Concretamente, los parámetros de 4D hay que decírselo a los señores de modelado. Oigan, por favor, ¿me podrían rellenar esto? Porque eso me hace el trabajo bastante más fácil. Y así procederíamos. Por otro lado, pero bueno, da la casualidad de que está bien, que la gente de modelado lo ha hecho genial, son muy profesionales. Y así que lo dejamos así. Así que después aquí tengo otra columna que comprueba si lo que está mal es la tarea asignada. Si lo que está vacío es la tarea asignada. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que todas las tareas asignadas, las tareas de sincro, están rellenas. Yo miro para abajo. Bueno, aquí de repente se me acaba la tabla porque no pega más. Y están todas rellenas. O sea, todo va bien. Con respecto a celdas vacías, no hay. Todas están rellenas. Otro asunto es que estén mal rellenas. Pero rellenas están. Y aquí esto es clave. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntamos a nuestros modeladores, les pedimos por favor que nos rellenen estas celdas? Para nosotros poder hacer automáticamente en sincro el traspaso de todos los miles de elementos BIM que se haga automáticamente. Porque sincro tiene esa capacidad de decir, oye, pues si tienes este parámetro de elemento BIM que se llama igual que tu tarea de la simulación y de la planificación, pues oye, a mí no me cuesta nada como ordenador, me gustan mucho las tareas repetitivas y las hago rápido. Entonces, gracias a que están iguales, nuestro software es capaz de hacerlo automáticamente por nosotros. Miles de elementos, miles de elementos, miles de clics que nos ahorramos y que nos lo hace el ordenador a un montón de clics por segundo. Entonces, obviamente me interesa hacer una columna que compruebe si están iguales o no. Aquí, por ejemplo, veo que no. Que concretamente hay un error que está claro, que es que un mismo elemento ha sido asignado a dos tareas distintas. Entonces, esto es un problemilla. Esto es un problemilla que en algún momento pues se habrá hecho mal. Y hay que decirles a los que están con sincro, que en este caso he sido yo, lo admito, pues que tengan cuidado porque probablemente cuando hagas la simulación de la construcción de la obra, que sabes que van apareciendo los elementitos, pues puede haber alguna incoherencia o directamente que no funcione. Entonces, estas mecánicas de trabajo a mí me encantan. Concretamente yo suelo poner en Excel, bueno, yo esto te lo paso. Si quieres puedes trastear la clave de todo esto. Te voy a decir el secreto de todo esto. Son fórmulas de condiciones y a la vez le paso unos formatos a las celdas para que me salte, como te digo. Si aquí está vacío, me salta de repente que está en negro. Y aquí lo mismo con naranja y verde. Porque, oye, yo como soy muy así, muy creativo, pues el registro blanco y negro lo pongo para celdas vacías o no vacías y el de colores es para estar bien o mal. Es mi forma de pensar y a mí me resulta muy claro de visualizar. Así que esto de aquí es clave y se hace con fórmulas condicionales. Esto concretamente lo he hecho con hojas de cálculos de Google, pero también se podría hacer con cualquiera. A mí me gusta mucho Google, la verdad. Lo malo es que coge muy pocas celdas. Te puede dar problemas porque Mozilla no está hecho. Los navegadores de Internet no están hechos para hacer las bestialidades que hacemos la gente con miles de celdas, de miles de filas. Pero bueno, para hacer pequeños mordiscos al modelo, la verdad es que es muy útil. Así que yo suelo hacer esto. Primero una hoja, aquí una pestañita la abro de Input, la llamo Input, y después le hago un Work in Progress. Entonces, el Work in Progress, aquí ya me va recopilando, este concretamente no lo ha terminado, pero bueno, esto estará completo y lo podrás trastear. Aquí veríamos los resultados ya por paquete. En plan, oye, pues de este tipo tienes tantos, de este tipo, porque no es lo mismo rellenar celdas, rellenar celdas que están vacías, que corregir celdas que están llenas pero están mal. Son dos procesos distintos de mejora del modelo y, claro, probablemente te tienes que dirigir a personas distintas o, pues son dos tardes distintas. Una tarde va a ser que tú tengas que dedicar a rellenar celdas y otra a arreglar celdas que están mal hechas. Así que ya esta segunda pestaña, ya digamos que te genera una agenda de trabajo, ¿no? De por dónde tienes que ir para mejorar el modelo. Esto es la puñetera. ¿Por qué digo que esto es la puñetera? Ya la verdad es que me estoy cansando. Gente que habla del BIM, como en plan, como que si... Niñiñi, muchos parámetros, niñiñiñi, mucha información, los edificios tienen que tener muchísima información. Pero, ¿qué más da tener información si no sabes organizarla? Si no sabes gestionar todo el personal que hace falta para crear esa información y para poder editarla y para poder actualizarla. Pues eso, nadie habla de eso. Todo el mundo habla de... Se llena la boca de que si los parámetros, que si la información, que si miles de parámetros y de tal. Y no se dan cuenta de que es importante saber gestionarlo, saber gestionar todos esos datos masivos de una manera pues amigable, de una manera sencilla. Y sí, señores, a veces con una hoja de cálculo, con un software tan sencillo como una hoja de cálculo de software gratuito online, pues se pueden gestionar grandísimas cantidades de datos. Es verdad que yo prefiero a lo mejor el Excel es más rápido para algunas cosas que el Google, sí, no me acuerdo si es Google Sheets o Google Calc. Pero bueno, que una hoja de cálculo te sirve para hacer grandísimas cosas. Y menos PowerPoints y menos parámetros, menos listas de parámetros y de codificación de cómo debemos llamar a los objetos BIM o a sus parámetros de identificador único. Y más realidad de la gestión BIM. Y más realidad de la calidad de los modelos BIM. Por eso esto es la bomba. Así que bueno, te dejo con el otro esquema de hoja de cálculo que es más orientado a la gestión BIM. El anterior era más orientado al 4D. Pero bueno, dejo seguir hablando a este hombre que también está emocionado y quiere enseñar lo que ha hecho. Que es algo muy sencillito, pero la verdad es que lo uso para todo. Esa forma de trabajar no es una tabla nada más, es que tengo muchísimas tablas de este tipo. Y bueno, que lo veas por sí, pues si te interesa. Y esto, bueno, así pues puedes seguir hasta lo que yo hago un report. Al final te lo voy a enseñar con otro, ya de paso te enseño el otro que tengo. Que este ya es para gestión BIM en general. Que, o sea, cuando estás gestionando tienes que comprobar, pues eso, que parámetros, los parámetros están bien escritos. En este caso, por ejemplo, como BIM Manager, pues imagínate que hay un código. A lo mejor son etiquetas que aparecen en los planos. Y que, pues en el contrato se ha dispuesto que tienen que tener a lo mejor tres letras. Un código de tres letras para cada tipo de elemento constructivo. De repente aquí veo que hay algunos, alguien ha rellenado los parámetros, pues con cuatro letras. Este tipo de cosas hay que comprobarlas. Y las máquinas las comprobaran mucho mejor, si les damos bien las órdenes, que nosotros. Ir uno a uno los elementos, que es que se te acaba la vida, como intentes hacer eso. Así que, pues me fabriqué esta hoja de cálculo, que con un condicional, le pregunta a esta columna de celdas si tienen tres caracteres. Si tienen tres caracteres, ok, está todo bien. Entonces sale un uno y sale en verdito, en plan, puede pasar. En plan, todo ok. Si no, mal rollo, ponemos un cero, porque mal rollo. Entonces, y sale rojito, para que te salte la cara, que está mal. Y lo mismo con los nuls, porque no es lo mismo el trabajo de tener que rellenar esta celda, y todas las que sean, que tener que corregirlas. Es el mismo proceso, pero aplicado a gestión BIM, no a gestión de 4D y de parámetros 4D. Por eso te digo que esta herramienta es súper útil. Cógela y de verdad, y disfrútala. Te cuento. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo, lo que llamo work in progress. Este es el análisis work in progress. Entonces, aquí la clave, y también está en el anterior, es esta celda de aquí. Esta celda está programada con SQL. Si quieres puedes copiar la fórmula, aquí trasteala un poco. La gracia es que con una celda, aunque no lo parezca, ¿ves? Aquí de repente aparecen valores, sin más, parece que son valores tontos. Pero no, esta celda está generada por esta fórmula. Todo este cuadrado de celda me lo ha generado esta esquinita de arriba. Todo este cuadrado para abajo. Y con esto de aquí le he dicho al ordenador que por favor me reúna todas las filas de esto. Todas las filas cuya columna longitud sea cero. Entonces, me está recopilando todas las naranjitas, me lo está recopilando uno a uno y me lo está apilando ordenadamente. De forma que yo ya tengo una lista de comprobación para ir uno a uno o incluso para comparar entre ellas. Porque si es el mismo fallo siempre, lo mismo hasta podemos hacer una pequeña programación en el modelo para que el ordenador lo corrija por nosotros. Y tampoco tener que estar celda a celda. Oye, si vemos un patrón de error, a lo mejor es que siempre se ha saltado, pues siempre hacían un misclic o alguien tenía la manía de poner una barra baja, una barrita o un guión. Y a lo mejor si es solo eliminar un guión lo puede hacer un ordenador masivamente a todos los elementos BIM. Así que gracias a esto podemos comparar todos los errores a ver si vemos algún patrón repetitivo. A parte de que es una buena agenda de eso, de las cosas que hay que hacer. Y aquí lo mismo, con los NULS. Con los NULS es en terminología de la ciencia de datos los vacíos o también de los informáticos. Son celdas o campos no rellenos. Y aquí también nos haría un recopilatorio. Nos diría que hay 24 elementos que están sin rellenar y 59 elementos que están con una longitud equivocada. Y esto, en teoría, son todo cuestiones serias que están por contrato. Es decir, puede haber repercusiones económicas si no cumplimos nuestro contrato. Así que hay que comprobarlo. Después, esto también lo voy a hacer para el otro tipo de estudio, para 4D. Haríamos un report. Un report en el que decimos, aquí ya directamente lo hacemos todo visualmente como súper resumido. En plan, estos son todos los elementos que hemos metido. Y estos son los fallos que ha habido. Fallos de longitud y fallos de vacíos, de campos vacíos. Y se ven aquí un poco las proporciones. Y está muy bien porque dices, oye, pues si al modelo llevas ya años trabajando ya meses con él, pues debería estar más depurado. Pero si es la primera vez que estás trabajando con el modelo y que lo estás depurando, pues está muy bien para empezar, ¿no? Y bueno, y así ya tendríamos, ya lo que haríamos sería, por ejemplo, lo bueno es que ya podríamos copiar de aquí, del work in progress. Entonces, copiamos lo que nos interesa y también podemos hacerlo manualmente. Podemos ir tecleando y después podemos, si lo hacemos así, si lo decidimos hacer manualmente, podemos volverlo a exportar a una tablita que se la puedan importar automáticamente con estos IDs. Que lo bueno es que los ordenadores, aunque a ti te parezca chino, te suena chino a todos estos números, los ordenadores sí lo identifican como un código único y son capaces de asignar, le dices, oye, arreglame este parámetro de este ID. Y directamente te lo empieza a asignar. Eso lo hace súper rápido el ordenador. Entonces, aprovechalo. Que sí, que lo tienes a lo mejor que hacer manualmente en las celdas estas, pero es que después a lo mejor es más fácil que meterte en el modelo BIM. Entonces, yo te cuento esto y te paso, bueno... Bueno, como ya sabrás, esto que te acabo de enseñar lo estaba haciendo inicialmente para GOV 4D, la parte de gestión BIM y Navisworks. Y de repente me di cuenta de que casi que lo iba a repetir en los dos módulos, de gestión BIM y gestión Navisworks, que iba a ser casi lo mismo, porque es una herramienta que sirve para muchas cosas. Y digo, pues lo pongo solo una vez en el curso. Pero de repente Luisa vio el vídeo y dijo, pero es que esto sirve para más cosas, ¿la vieron? Y yo le dije, ah, pues mira, pues lo publicamos en Especialito 3D y así nos beneficiamos todos. A mí me recuerda, yo qué sé, yo lo comparo con la pistolita de Main in Black, la pistolita esta que parecía una jeringuilla, que decía, esto es poca cosa, esto no sirve para nada, pero después disparaba un camión y salía volando por ahí. Entonces lo que voy a hacer es este archivito, te lo voy a dejar en la zona de suscriptores, especialista3d.com, para que esté ahí, para que esté disponible. Solo tienes que ir a Especialista 3D y suscribirte. Aparte de este archivo tienes algunas cosas más, bastantes cosas que te puedan interesar, bastantes cosas de este tipo. Y sí, ya te digo, esto te puede ser bastante útil. Así que nada, espero que le des caña, que aprendas a hacer estas cositas con las celdas, con SQL, con Google Sheets, que a mí me parece muy útil. Con Excel también se puede hacer esto, pero a mí me parece un poco más engorroso. Creo que se empeñan... Excel está hecho para, en algunas cosas, está hecho para que no aprendas a filtrar fácilmente, porque te pone una herramienta un poco farragosa. Esto a mí me parece muy amigable. Así que espero que aprendas y trastes con esto. Y si no, pues, o sea, si no te apetece ni siquiera aprender, cojas esto directamente y copias y pegues en Input, copias y pegues las cosas y reutilizas lo que yo ya tengo. Si no te apetece aprender, ya te digo, esto te sirve para copiar y pegar. Que disfrutes de esto, espero que hayas disfrutado. Y un abrazo enorme. Y nos vemos en los siguientes vídeos o en GOV4D, si te apuntas. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!